¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es algo que ya he comprado preparado y es focaccia de olivas con un poquito de verdura con patatas y puede ser pues cualquier tipo de verdura lleva un poquito de aceite de oliva de ajo Esto es borraja con patatas pero pueden ser judías verdes, puede ser acelga y realmente es muy muy saludable, os lo recomiendo Simplemente hervirlo y luego un poquito de aceite de oliva y ajo ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú qué quieres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú qué quieres! Ensalada especial lleva fresa, olivas, maíz, tomate, atún, vinagre especial de Modena que es un poquito dulce, aceite de oliva y sal Esta va a ser mi ensalada fantástica ¡Vámonos!